La compañía agrícola australiana AACO es la empresa de ganado vacuno más grande y tradicional de Australia y del mundo, con un total de 500.000 animales distribuidos en sus tierras ubicadas en Queensland y el territorio del norte. Poseen un total de 6.5 millones de hectáreas. El establecimiento fue fundado en el año 1824 y es una de las empresas más antiguas de Australia, consolidándose como líder mundial en la producción de cárnicos y agrícolas, siendo su especialidad la cría de ganado de la raza japonesa Wayu. La estancia opera con un sistema integrado de producción ganadera en 19 granjas propias, tres estaciones alquiladas, dos lotes de engordes propios, dos granjas propias y una granja arrendada. Desde Australia exportan carne vacuna premium a todo el mundo.